Bueno, bienvenidos al local. Bueno, vamos a mostrar un poquito lo que hay de cuchillería, en realidad hay muchísima cantidad, ¿sí? Acá vamos a mostrar un poquito lo que son los juegos ahora para el Día del Padre que realmente están alucinantes. Tenemos así con caja el modelo Facundo, que viene en la cuchilla, así con cabo de madera de Guayaguira, en acero 420, con el trinche también, ¿qué es lo que es esto? Viene con la caja para regalo, realmente es una hermosura. Mismo juego en hasta de ciervo, ¿sí? Después por acá tenemos, vamos a sacar otra punta, el cuchillo forjado, ¿sí? Si ves ahí el detalle, que el cuchillo es todo en una sola pieza forjado, ¿sí? También en acero 420, realmente de una calidad excelente. Este viene con el trinche largo, también encabado de madera de Guayaguira, y si no, también en hasta de ciervo, la cuchilla también con el acero forjado, en una sola pieza, y el tenedor también todo encabado en hasta de ciervo, con su caja, ¿no? Con su caja de regalo, que realmente es una paquetería hermoso. Bueno, algo así, puede ser, después tenemos juegos así también para el parrillero, con el servidor, ¿sí? En hasta de ciervo, servimos, y la cuchilla, con la vaina de cuero, realmente también de muy muy buena calidad, muy lindos, mismo fuego, en cabo de madera, ¿sí? Madera de Guayaguira, y algunos así, por ejemplo, si no más chicos, esto es acero de Tandil, el acero del carbono, encabado en madera de Guayaguira, y alpaca. Tenemos este modelito, este otro modelito también está muy bueno, hay de varias marcas, de varias fábricas de Tandil, bueno, hay un montón de modelos, no podemos mostrar todos porque el tiempo es muy corto, pero realmente llamen, comuníquense, vengan a buscar el regalo al día del padre acá al negocio, que lo van a encontrar y seguramente. Gracias. 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 Gracias.